Bueno, yo soy la reina de los memes. Creo que sí, y soy una de las que tiene más memes por todo lo que ha podido pasar. Unos son muy simpaticones, otros no tanto y otros ni siquiera lo saben. Por ejemplo, este buenazo. A mi lado derecho, el mapa. Yo digo, solo felicitar a Aya de la Torre por el triunfo y viva el Perú. Ajo. A ver, otro por acá. O sea, yo supuestamente burlándome y celebrando porque ganamos el triángulo de las Bermudas. Creo que yo era la más mencionada, más que la Aya. Eso fue para Navidad. Karen y su duende Esio. ¿A qué hora sale Aya de la Torre? ¿Qué opinas del tema? ¡Uy, hay un montón! Hay un montón. Básicamente son esos memes los más promocionados o mencionados en las redes sociales. A ver, háganme otro meme divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!